Hola familia, para los que no me conocen, mi nombre es Madeline Guerrero y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, hoy me estarán acompañando para hacer el tag del supermercado, a ver que compro y ver cada pasillo, a ver que compran también mis papás. Chicos, ahora vamos a proceder a ir a buscar, no para los dos lados, casi me atropellan, pero ahora vamos a ir a buscar un carrito para atrás. Así que vamos, vamos, vamos. Ahí está mi papá. Por un carrito. Espérenme, no viene con el dragón. Voy a espérenme, se van a quedar con un momento. Un momento no. Ahora ya, vamos a un troll. Listo, llevamos, 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 listo, llegamos y ahora a ver que se compra. ¡Ah, qué rico! Pero no. Y ahora, ¿a mí qué vamos a comprar? Estamos mirando. Estamos mirando. Estamos en la torturería. Estamos en la zona de la tortura. De las frutas. De las frutas. Y ahora que se compra en este marzo. Ya, a ver, vamos a ver que va a comprar. ¡Ay, yo quiero mango! Chicos, ahora ya pesamos los mangos. Me costó 1.763 pesos. Bueno. Ahora vamos a meterlos al carrito. Compré dos. Pues al carrito. Y ahora a ver qué más se compra. Bueno, ahora estamos por la sección de los panes. ¡Miren! Pan, pan y más pan. ¿Cuál van a llevar, mamá? Este es ideal. ¿Cuál van a llevar un pan? Este es el de siempre. Ideal. Voy a meterlos al carrito. El pan XL está costando 2.550. Está carrito. Bueno para mí. Ahora vamos a la sección de los quesos, de jamones, de todo eso. Tenemos que comprar... ¿Qué queso? Entendido. El delvide. Allá, mira. El delvide. 4.990. Al carrito. El delvide. Ya vamos a llevar este jamón. ¿Qué? Vale 2.790. El carrito. Ahora estamos por la sección de las carnes. Las carnes. Acá hay más, y más, y más, y más, y muchas más carnes. Puras carnes. Muchas carnes. Ahora solo... ¡Ay! Te lo he dejado. Ahora solo me entiendo. ¿Verdad? 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 No, sí, sí. Y cuenten cuál de todas estas carnes quieren. Bueno, ahora esta carne molida de 500 gramos costó 5.000 pesos. Bueno, ahora van a conseguir otra carne y después vamos a ir a cada pasillo para ver qué hay. Así que, qué desesperada. Ya, con nada van a escoger esto. Costa de paleta. Costó 8.350. Y esta costilla costó 7.500 pesos. Listo. A ver más qué más van a comprar. Estos filetitos de pollo son 5.390. ¿Qué vamos a ir a ver ahora, mamá? Los sucos. Los sucos. Los sucos. Los sucos. Los sucos. Los sucos. Vivos. Sabor. Naranja y frutilla. Tres. estos son de naranja de piña de piña tres de piña de piña ay mami yo quiero agüita ah no pero no hay tenemos una cajita de agua me gusta de sabor para hamburguesa ay yo quiero esta yo quiero esta ochocientos ochocientos trescientos trescientos son se me cae el celu perdón se me cae ya con flujo social vamos a llevar a una cajita dos mil trescientos treinta dos mil trescientos treinta este atún tres mil trescientos sesenta dos dos mil trescientos treinta trescientos treinta dos mil doscientos sesenta que vas a llevar mamá dos trescientos treinta Ajo, tres paquetes de ajo en polvo, la cebolla, trescientos diez y el ajo, doscientos treinta. ¿No? Sí, doscientos treinta el ajo. Pasta, espagueti, dos cuarenta, dos treinta el comino y el churri en polvo. Espagueti, ¿cuál vas a llegar? Número cinco. No hay. Sí. Díselo por ahí, que no tiene. ¿Cuál va a llegar ese grande? De cinco. Este grande es dos mil ciento setenta. Dos mil ciento setenta. Ya, y ahora vamos a la zona donde están los arroces y los aceites. ¿Cuál es el dulce? ¿Llemos diez, Juan? ¿Cómo está? Ocho, veinte, el arroz. Ocho, nueve, diez, diez arroces. El aceite, mamá. Voy. Ajeite, aceite, aceite, aceite. Ajeite, aceite, aceite. Ajeite hay en la casa. No hay más que llegar. Vamos, por aquí, algo que lo falten. Pasamos ya en la zona de, donde están los, cafés, tés, como todo lo para el, como todo para el desayuno. Sí. ¿Hay café? Sí, café hay en la casa. Pero está, tenemos este grande. Está cinco mil trescientos noventa. ¿Té? 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 No, el té no. Vean, cosas para decorar, como para pasteles. Harina para las arepas a dos mil trescientos treinta. Harina para las arepas a dos mil trescientos treinta. Este es doña, doña, doña Arepa. ¿Y harina normal tenemos? De la mamá. ¿Con polvo? No. ¿Con polvo? Vale. En mil trescientos setenta. No hay. No hay. Sí, no hay. 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 Acá está todo lo de la galleta y lo más rico del mundo. ¿Llevas galletas? Mamá. ¿Llevamos galletas? No, mamá, ya en la casa hay galletas. Una de soda. ¿La niña tiene el pato, mi amor? ¿Eso? Una chocolatina. ¿Qué chocolatina? Ay, qué rico. Son deliciosos. Pero, ¿cuánto? Mi hermana. ¿Y tú cuál quieres? Eh, a ver, yo quiero... Esta es para mi hermana, a ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ah, mil seiscientos treinta. Quiero una blanca normal. ¿Y en cuánto, lo mismo? A ver, esa está a mil trescientos treinta también. Todas están a mil trescientos treinta. Ah, ya. Yo no sé si llevaré esta o esta. Creo que mejor llevo esta, sí. También vale de mil trescientos treinta pesos. O sea, voy a dejar por acá. Acá están las bonitas. Solo una bonita, una bonita, otra bonita. Y a ver, ahora por acá. Por acá está el azúcar. La panela. ¿Y si es chancaca o qué? Eh, chancaca a... Dos mil cincuenta. Bueno, ya está a mil trescientos cincuenta. ¿Dos? Sí, dos. Voy a llevar dos. Cacón. Con estas. Azúcar. 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 Bueno, chicos. Para acá, acá en Chile, la chancaca, es como para hacer sopa y pillas. Pero nosotros la ocupamos para hacer un rico cuco. ¿Qué? Nosotros le echamos agua. Eh... Echamos la chancaca. Esperamos que se disuelva y le echamos limón. Y queda exquisita. Ay, ay, este niño tan lindo. Y se va a enojar. Bueno, este azúcar está a nueve noventa. Y vamos a llevar azucaritas a cinco mil seiscientos diez. ¿Cuál es el manjar para los panqueques? Ay, el manjar para los panqueques. Ay, el choco grisque. ¡Muah, los amo! Eh, a tres mil cuatrocientos. Tienes cuatrocientos. Y el manjar. ¿Cuál manjar? Este tiene tapita, Moni. Ese es mejor para... No, no, no. Tunga. No hay. No hay. El único que hay con tampita es este. O este calo. No llevemos el de Nestlé. Ese ya lo hemos probado, ¿no? No, el de Nestlé. Ese. Vamos a llevar este vale cuatro mil seiscientos. Así. Vamos a llevar el de... Creo que llevo dos. No, uno. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, sí. Ay, tiene que ser cien. Sí, háganme. No, no. ¿Dónde? Esa verde que tiene la mano. Ah, ya. Sí, es cremada. ¿Cuánto vale esta? Esta vale. Ochocientos cuarenta. ¿Cuánto llevamos? Seis. Seis. No, llevamos tres. Faltan tres más. Hay que abrir una caja. Vamos al fin. Seis. Seis. Con los yogures hay que pasar. Vamos. Ay, yo quiero llevar una pizza. Vamos a pedirla a mi papá a ver si nos compra una. ¿Qué es el mundo de la bolsa? Ajá, si quieres llevar una de la bolsa. ¿Le vamos con la bolsa? Eh, no. Yo con él no. No me gusta. Papi. ¿Te compras una pizza? No, no. Gracias. Pero hay que esperar a que si mi mamá escoge. Ay, la mantequilla y el queso fresco. Cuántos. Bueno, vamos a llevar un queso fresco a mil ochocientos cincuenta. Mantequilla y el queso fresco a mil ochocientos cincuenta. Sí. Bueno. ¿Mantequilla hay en la casa? Sí, mamá. Bueno. Ay, papá. Mi papá me dejó coger una pizza, así que la voy a agarrar. Veamos si es personal. Creo que es mi personal. Vale dos mil trescientos noventa. Vale dos mil trescientos noventa. Carne. Esa nos lleva de la canela. ¿Cuántos? ¿Dos? Ah, esto vale en mil ochocientos noventa. Chicos, ahora estamos en la zona de los helados. No hay de maracuyá, ¿o sí? No hay. Mami, llame una de fresa. Ay, está el de maracuyá. De maracuyá. Este vale tres mil cuatrocientos cincuenta. ¿No? ¿Qué más? ¿Ahí en la casa? O mi papá ya lo... No hay. Y ahora por la zona de los papeles. De baño. Bueno, no vas. No hay. ¿Cuál llevan? De siempre. ¿Cuál es de siempre? Vale cuatro mil setecientos veinte. Un tapizaron. ¡Ah! Se me va a caer. Mira, vamos a echar dos. ¡Ven, está listo! ¡Ah! ¡Se me cayó! ¿Por acá? ¿Por acá, mamá? ¿Qué lleva de acá? ¿Qué lleva de acá? ¿Qué lleva de acá? ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, pero miremos bien con el jabón de la ruta y en el paquete de bar. No, 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 no. Me gusta llevar, pero no va a ser nada. ¿Cuál es? Esta sí, esta es cosita, mamá. ¿Cuál es? Las esponjas. ¿Cuánto vale? Mil seiscientos diez. Y esta también. Esta es... Vale mil novecientos veinte. Este es el que me gusta, mamá. Virginia. Espera, me voy a... Me voy a... A visitarla. Espera, mi papi, espera, mira. ¿Y el qué, mamá? Virginia. Vale mil setecientos veinte. Un paquetico de silencio para limpiar la estufa. No tiene precio. No, no tiene. No tiene precio. Espera, me puedo averiguar en las máquinas. Ah, sí, mamá. Espera. Acá había uno. Vamos a... Ay, no sé cómo es esto. Tiene dos mil diez. Dos mil diez. Dos mil diez. Vale dos mil diez, mamá, este. Los mundos. Ahora con los jabones. ¿Cuánto? Ay, vale. El paquet... Vale catorce. Catorce mil novecientos. Dime. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A mil cuatrocientos. Estamos aquí en la zona de alimentos para mascotas y aquí voy a llevarle un sobrecito para mi bebé inteligente que costó seiscientos pesos y también una bolsa de alimentos que costó once mil setenta. rollercoors. Y ahora hay las manos 1958. ¡Suscríbete al termín mes 30a! Chau. La Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y mil siete veinte. Gracias. Y ya nos vamos a ir a la casita a ordenar todos los que compramos. Ya vamos a ir a nuestro auto para ya irnos a casita. Y ya nos vamos a ir a la casita. Bueno chicos, hasta aquí el videito de hoy. Si les gustó pueden darle like, pueden comentar, se pueden suscribir y sobre todo pueden darle a la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un video. Gracias, los amo. Bye. Bye.